Estas que conocemos perfectamente, qué es lo que necesita Atizapán, dónde debemos apretar, dónde debemos apretar. Y la segunda, nosotros somos los únicos, los candidatos del Frente por México, somos los únicos que andamos caminando casa por casa, hablando con cada uno de los ciudadanos de Atizapán. Aneta, hoy hay demostración de punch, hoy esta caravana es una demostración de punch. Es una demostración de la gente, del cariño, de todo lo que traemos ganas y la verdad es que agradecerles a todos, todos los ciudadanos. ¿Esto te va a hacer que estés confiado? No, 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 esto me da más ganas para seguir adelante, esto me da más ganas para mañana levantarnos con más entusiasmo y con más ganas de estar caminando. Oye, sobre la campaña de los tinacos, ¿qué nos podrías decir? Nosotros no andamos entregando tinaco, nosotros lo que andamos entregando son propuestas, nosotros lo que andamos entregando es nuestros folletos, caminando y hablando con la gente, de nuestro trabajo es lo que estamos entregando. ¿De dónde se deriva? La verdad es que... Ni idea, ni idea. ¿De ayuntamiento a las caminetas que estaban ahí? Ni idea, la verdad es que no tengo ni idea, les digo, nosotros estamos dedicados y concentrados totalmente a la campaña. No era asunto del PAN, los tinacos, no era asunto del PAN. No, 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 nosotros no entregamos eso. No hay ninguna denuncia a la FEPAD por parte de ustedes, sin regularidades. No, si no sea la verdad, está ahí la coordinadora. No, de rato vamos a verla. ¿Vale? Muchas gracias, chicos. Muchas gracias, Anita. Gracias.